¡No queremos! ¡No vamos! ¡No queremos! ¡No vamos! Porque uno de cada cuatro euros que gastó el Estado español en 2013 fue para pagar la deuda. Para acabar con las injusticias que provoca la desigualdad. La deuda es un número en una hoja de Excel, en una hoja de cálculo de una peña. Y nadie aquí lo conozca, ningún amigo mío, ni mi familia, ni mis padres, ni mis hijos, tienen la culpa, ni han decidido nada, ni tienen nada que ver con ese número que es una estafa, una estafa más. Porque el deuda es un mecanisme d'operasión, aquí y en los países del sur, porque sí que es puede. Si la deuda es una herramienta política, las respuestas tienen necesariamente que ser políticas. Para controlar y gestionar los nuestros recursos. Para demandar más transparencia y exigir a nuestra teleta la información. Porque la información es poder y solo sabremos cómo se ha generado si realizamos esa deuda, para no pagar. Para desmascarar el estado de la deuda y crear conciencia social. Porque quiere decir lluitar por el bien común, por el estado del bienestar, por la libertad y por la democracia. Para defender la sanidad, la educación, las pensiones, habitantes y, en definitiva, los derechos humanos. Porque no es esperar-lo y que lluita per allò que es legítim y just y no necesariamente la caldó. Porque todos los controles han fallat y ni tan sols los intenten arreglar. Si no lo hacemos nosotros no lo harán ellos. ¿S'han de pagar todos los deutes y callar? O quizá habrían de ver qué es deu, por qué es deu y quién es el responsable de este endeudamiento? Porque la deudocracia es el sistema de esclavitud del siglo XXI. Los ciudadanos deberíamos tener acceso a toda la información, mecanismos para poder llegar a ella, para poder opinar y decidir qué parte de la deuda tenemos que sufragar y cargarnos de razones para decir que no, que no la pagamos. Porque el deuda es seu, no debem, no paguem. Porque la deuda es suya, no nuestra. No debemos, no pagamos.